Dios bendiga a los niños en esta mañana Damos gracias al Señor porque por los niños Debemos siempre bendecirlos Siempre Yo creo que como buenos cristianos usted tiene su Biblia, ¿cierto? Amén Hoy día vamos a hablar del gozo permanente Siempre Dios nos sorprende con su palabra, siempre nos muestra algo Pero hoy día vamos a hablar del gozo permanente El gozo perpetuo En lugar de tristeza debemos tener el gozo de Dios Yo quiero invitarle a abrir su Biblia en Isaías 51 Vamos a leer el profeta Isaías 51 Usted va a entender algo tremendo en su corazón en esta mañana Dios le va a bendecir, usted se va a gozar con el Señor que alaba Isaías 51 dice Póngase en pie por favor, póngase en pie Vamos a leer la palabra gloriosa, poderosa del Señor Dice así el profeta Isaías 51 Dice así el profeta Isaías 51 11 Ciertamente volverán los redimidos de Jehová Volverán a Sion cantando Y gozo perpetuo Habrá sobre sus cabezas Tendrán gozo y alegría Y el dolor Y el gemido Huirán Le quiero leer de nuevo Dice Ciertamente volverán Los redimidos de Jehová Volverán a Sion Cantando Sion en Jerusalén Volverán a Jerusalén Cantando Y gozo perpetuo Habrá sobre sus cabezas Gozo perpetuo Y dice Y tendrán gozo y alegría Y el dolor y el gemido Huirán Tome asiento Aleluya Aleluya Gloria al Señor Gozo perpetuo Gozo eterno Que tremenda palabra Del Señor Amén Profética de Dios Dios tiene poder Para animarnos Para fortalecernos En esta mañana Sabe Yo quiero hablar De este gozo Que tenía Pablo Y uno se pregunta Como Pablo Pudo tener Tanto gozo Y escribir Muchas cartas En medio del exilio O en medio De la cárcel ¿Por qué tuvo Este gozo? ¿Quién produce Este gozo? ¿Será lo mismo Que ser optimista? ¿Ser alegre? No La Biblia nos va a decir Que es gozo Que no es optimismo Usted se puede levantar Todos los días Animado Pero tiene un problema Y se bajonea Perdón la expresión ¿Y el gozo? ¿Dónde está? ¿De qué depende Mi gozo? ¿Depende De las circunstancias De la vida? Hoy hay O hay alguien Que me produce El gozo Constante Aleluya Cantamos siempre A veces La palabra del Señor Yo tengo paz y gozo En mi corazón Y Y es verdad Debería haber gozo En nosotros Constante Pero usted me Pero la lógica me dice Pero y cuando estoy triste ¿Podría tener gozo? Sí ¿Y de qué gozo Me está hablando? Del que yo le voy a decir ahora Busque usted Lo que Pablo enfatiza En cuanto al gozo Busque por favor Romanos capítulo 14 Versículo 17 Romanos 14 Versículo 17 El apóstol Pablo Él escribe a los romanos A los hermanos Porque este es un tiempo De persecución Nunca la iglesia Ha descansado Siempre ha tenido persecución Hoy día La iglesia Tiene persecución En la China Hoy día Tiene persecución En medio del oriente Los cristianos Son perseguidos Bendito usted Que tiene paz Hoy Hay muchos Que están muriendo Por causa de Cristo Yo sabío Testimonio Donde familias Completas Misioneras Han hecho un hoyo En la tierra Y lo han enterrado Vivo Y sabe lo que hacen ellos Cantaban Hasta que la tierra Los cubría Y morían Alabando a Dios Usted dice Pero como pueden tener gozo En medio de eso Deberían estar llorando No señor Porque hay algo Más profundo Que yo debo entender En Cristo Jesús Como cristiano Y Pablo nos revela Jesús nos revela Los apóstolos Nos revela La iglesia nos revela Ese secreto Que solamente Los cristianos Pueden descubrir Los que han nacido De nuevo Los que tienen Una relación Con Dios Pablo dice así Los romanos Capítulo 14 Versículo 17 Porque el reino De Dios Escucha bien Porque el reino De Dios No es comida Ni bebida Sino Justicia Paz Y gozo Ah Entonces Este gozo Que yo siento Y esta paz Que yo siento No pertenece A este mundo No Porque el reino De Dios No consiste Ni en comida Ni en bebida Mucha gente Está contenta Porque come un asado Y se toma un trago Pero al otro día Tienen aquí Una hacha Que no se la despinta A nadie Porque el gozo Se le fue En la fiesta anterior Pero bendito Los hijos Del Señor Que nuestro gozo Tiene que ser Perpetuo Usted está entendiendo Donde vamos Que bueno Yo también Entonces la escritura Dice así Porque el reino De Dios No consiste En comida Ni bebida Si no En justicia Pero principalmente Dice En paz Y gozo Pero hay algo Que aquí Pablo le agrega Un ingrediente Una alguien Alguien Persona Yo quiero decirle El Espíritu Santo No es una energía No es una Una fuerza El Espíritu Santo Es una persona Que está ahí Diciéndole Ten gozo Ten ánimo Levántate Tú puedes Tú puedes Es una persona Que está constante Dándole Dándole Levantándole el ánimo Es una persona Que siente Que habla Que mira Y que le hace sentir La presencia De Dios El Espíritu Santo Al cual amo El Espíritu Santo Es una persona Que ha venido A morar A nosotros Al lado De nuestro espíritu Y cuando usted Está triste El Espíritu Santo Dice No te pongas triste Tú puedes Vas a salir Vas a salir Vas a salir Es el Espíritu Santo Es la persona De Dios Es Dios Romanos también dice Que el Espíritu Santo Es Dios Así que El Espíritu Santo Donde usted Camina Camina El Espíritu Santo Y usted va A la izquierda El Espíritu Santo Va ahí Y si usted Ora El Espíritu Santo Está ahí Y el Espíritu Santo Intercede Ora Conversa con Dios Y usted a veces No sabe Lo que ora Su Espíritu Porque el Espíritu Santo Nos ayuda En nuestras debilidades Y como hemos de pedir No lo sabemos Pero el Espíritu Santo Nos ayuda En nuestras dificultades Y problemas Entonces Pablo Nos revela Cuál es el secreto Del gozo Que él tenía Siga leyendo Paz y gozo Pero solamente Se consigue Esta paz y gozo En el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo El que produce Paz y gozo No busque La paz Y el gozo En una religión Muerta Busque En el reino De Dios El Espíritu Santo Que produce La paz En nosotros Y nos da gozo Y en abundancia No cualquier gozo El gozo Que permanece El Espíritu Santo Nos produce gozo Por eso Pablo Nos da El camino Por eso Jesús Dice bien claro Yo me voy Pero no quedarán Solos Les enviaré El Espíritu Santo Para que esté Con ustedes Cada día Y cuál es Por qué vino A la iglesia Porque vino A ayudarnos Vino A acompañarnos Vino A hacernos La vida Más fácil Para llevar Nuestros problemas En este mundo De una forma Sobrenatural El Espíritu Santo Ha venido A llevarnos En el caminar Cristiano Para llevarnos A la estatura De Cristo A un varón Perfecto Una mujer De Dios Un hombre De Dios Nos va ayudando Nuestras debilidades Porque si no Tuviéramos El Espíritu Santo Andaríamos Bajoneado Triste Andaríamos Depresivos Y necesitaríamos Un psicólogo Un psiquiatra Que nos anime No lo necesitamos Tenemos al Espíritu Santo Que nos anima Nos ayuda a caminar No necesita un psicólogo Usted no necesita Un psicólogo Usted necesita El Espíritu Santo Que le anime Que le saque Donde está Por eso Jesús dice No lo dejaré solo Le enviaré A mi Espíritu Santo Para que esté con ustedes Todos los días Todos los días Todos los días Todos los días Que usted pise la tierra El Espíritu Santo Va a ir con usted Él es el que produce El verdadero gozo Y la verdadera paz Jesús dijo Mis pasos doy No se turbe Vuestro corazón Estoy leyendo Evangelio de Juan Capítulo 14 Ni tenga miedo Mis pasos doy Mis pasos dejo No tenga miedo No se turbe Vuestro corazón Es tremendo Lo que Pablo Está revelando Sobre el gozo Permanente Vamos a ir a otra Carta del apóstol Pablo ¿Le parece? Primera de Tessalonicense Capítulo 5 16 Primera de Tessalonicense Capítulo 5 16 Pero como se le puede Ocurrir A un apóstol Decirnos Estar siempre Gozosos Pero si nosotros Tenemos problemas Como seres humanos Tenemos dificultades Si Y Dios lo conoce Tenemos luchas Si También Dios lo conoce Pero Jesús Por eso dijo A muchas tribulaciones Entraremos al reino De los cielos Eso no está ausente De nosotros Vivimos en este mundo Mas no somos De este mundo Pero aún así Pablo El apóstol Dice Estar Siempre Gozosos Porque Él sabía Que lo que Le estaba enseñando A los Tessalonicenses No era El gozo Del hombre Era el gozo Que venía Del Espíritu Santo Usted ya lo leyó En Romanos Es el gozo Del Señor No se le olvide Que Dios Es Espíritu Por lo tanto Es Dios Mismo Animándole Si usted va Al Gexemaní Con Jesús Cuando Jesús Fue con sus discípulos Y se metió Al monte Del Gexemaní Antes de ser Crucificado Dice que vino Dice que vino Un ángel Y le consolaba ¿Por qué no vino El Espíritu Santo? Porque no era Tiempo de venir Y yo quiero Revelarle esto Que Dios Nos muestra A nosotros ¿Por qué El Espíritu Santo No vino A consolar A Jesús? No porque Todavía no iba A venir Estaba en Jesús Pero todavía no Vino un ángel Pero dice Jesús Les conviene Que yo me vaya Al cielo Porque si no me voy No puede venir El Consolador El que consuela Si yo no me voy No puede venir El Consolador Es necesario Que yo salga De este mundo Y aparezca Y venga El Espíritu Santo Para que los consuele Entonces Ahora Jesús Está a la diestra Del Padre Intercediendo por nosotros Pero el Espíritu Santo nos está animando Nos está animando Nos está ayudando Para que el gozo No se pierda El gozo perpetuo Estar siempre gozoso Y yo quiero leer Estos versículos Que los tengo aquí Dice el 16 Estar siempre gozoso Orar sin cesar Dar gracias en todos Porque esta Es la voluntad de Dios Para con vosotros En Cristo Jesús Pero hay un solo versículo Quiero que se mueva Quiero conservar Mi posición No Deja que se mueva El Espíritu Santo Para que traiga gozo Para que traiga paz El Espíritu Santo El Espíritu Santo está ahí Entonces Pablo dice No apagueis al Espíritu Es una orden No apagues el Espíritu Porque ha sido enviado Para traer gozo Paz Confirmación Para ayudarnos Sea lleno Sea lleno del Espíritu Santo Busque que el Espíritu Santo Le llene su vaso Vamos a ir a otro A otra parte ¿Por qué Pablo decía Que hay que tener gozo Y paz? Mire Galatas capítulo 5 22 Dice el apóstol Nuevamente el apóstol Pablo Dice Más el fruto Del Espíritu Es Amor ¿Y qué más? Gozo Y paz Ah Ahora usted está entendiendo ¿Por qué este gozo Que tenemos No pertenece al mundo? ¿Sabe por qué? Porque es un fruto Del Espíritu Dado a los hijos de Dios ¿Entiende ahora? Que el mundo No puede tener esta paz Ni tampoco este gozo ¿Sabe por qué? Porque no tiene a Jesús En su vida ¿Y por qué? Está dentro del marco De los dones Porque el gozo Es un don Del Espíritu Es el don del Espíritu Y la Escritura dice Que el fruto Del Espíritu Es amor Paz Y gozo No quiero seguir leyendo Porque usted ya se sabe Esa parte Bueno Paciencia Bendicidad Bondad Etcétera Pero principalmente Estamos hablando Que es uno De los dones Que está ahí Gozo y paz Están muy juntos Comprende que el mundo No puede tener esto A menos que no tenga Jesús Jesús es la clave Para que reciban gozo Vamos a ir Al apóstol Pablo Nuevamente Yo quiero invitarle a ir A ver su Biblia En el capítulo 14 Versículo Versículo 19 El apóstol Pablo El apóstol Pablo se encontraba En Listra Yo quiero que usted Ahora me mire un poquito El apóstol se encontraba En Listra Él fue a la ciudad De Listra Con Bernabé Iban con un propósito Un mandato Predicar el Evangelio Nunca se los di El propósito Predicar el Evangelio Y cuando llegaron Ese día Había un paralítico Cojo de nacimiento Y Pablo Obviamente La tendencia Del ministerio De él Y debería ser De todos nosotros Oró por él Y el cojo sanó Y fueron tan alegres En la ciudad de Listra Tan contentos Que no se le ocurrió Nada más Que traer Toros Y guirnalda Y querían sacrificar El toro Porque a Bernabé Le pusieron Apolo Y o sea Mercurio Y a Pablo Hicieron Apolo Bajaron Dios Del cielo Dice Y trajeron sanidad Así que ofrezcamos Le sacrificio Y Pablo se tiró Sobre ellos Le dijo No lo hagan Somos hombres Igual que ustedes No necesitamos Sacrificios No pudieron evitarlo Y como Vinieron algunos Judíos Empezaron a tramar Y hablar en contra De estos siervos Del Señor Tomaron a Pablo Y lo apiedraron Y quedó inconsciente Hicieron igual sacrificio No pudo evitar Pero no por Pablo Y dice Apedrearon a este siervo De Dios Y lo dejaron Tirado Tendido Imagínense Las piedras En la cabeza Tiene que haber estado Inconsciente Y dice Y lo toman Los discípulos Y se lo llevan Como muerto Y ellos pensaron Que lo habían matado Pero la gloria Del Señor No funciona así Pablo no tenía Que partir todavía Y dice Que cuando a Pablo Lo llevaron Se recuperó Lo cuidaron Al hombre Al hombre de Dios Y al otro día Partieron Y siguieron Predicando El Evangelio Pero él Dice Tenía gozo Mire yo le voy a leer Aquí Entonces vinieron Unos judíos A Antioquía Y de Iconio Que persuadieron A la multitud Y habiendo Apiedrado a Pablo Le arrastraron Fuera de la ciudad Pensando que estaba muerto Pero rodeándole Los discípulos Se levantó Y entró En la ciudad Y al día siguiente Que hizo Pablo Volvió a predicar El Evangelio Pero no estaba Semi muerto Así es Y yo creo Que tiene que haber tenido Unos chillones Más o menos Unos golpes Fuertes Por las piedras Pero a él No le importó Porque el hombre Sabía Que lo que estaba Dentro Era más fuerte Que lo que está afuera Entonces Vinieron Y después Dice Anunciaron El Evangelio A aquella ciudad Y de hacer Muchos discípulos Volvieron a Listra A Iconio Y Antioquía Y confirmando Los ánimos De los discípulos Exhortándola Que permanecieran En la fe Diciéndole Es necesario Que a través De muchas tribulaciones Entremos Al reino De los cielos Mire Cualquier cristiano Mediocre Carnal Sabría ir a la cama Al hospital Y no lo saca nadie Y ya no predica más Por un buen tiempo Pero como Pablo Es un hombre lleno Del Espíritu Santo Él se levantó Al otro día Siguió predicando Y más encima Fortaleciendo A los hermanos Que tengan fe Muchos cristianos Les duele la cabeza Y no quieren Que le hable Porque tiene Jaqueca No, 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 no No tengo ganas De fortalecer a nadie Es que me duele la cabeza ¿Cuánto le dolría Un piedrazo A Pablo? Que fueron varios ¿Cómo tiene que haberle Dolido la cabeza? Pero el otro día Se paró En el Señor Y siguió predicando El Evangelio Con Bernabé Yo le quiero animar Estamos hablando Del gozo permanente Vaya por favor Al libro De los sellos Dieciséis Salta una hoja Más adelante Veintitrés Al veintiséis Después de haberle azotado Está ahora Pablo y Sila Después de haberle azotado Ya en gran manera La escritura nos dice Los echaron a la cárcel Mandando al carcelero Que los guardase Con seguridad Porque estos son peligrosos Estos son peligrosos Que predican el Evangelio Claro Para Satanás Somos peligrosos Porque ves Que predicamos el Evangelio Agarramos a las almas Perdidas Y las traemos Y se restauran Jesús los sana Jesús los libera Le da salvación Somos peligrosos Amén Porque no es usted El que está dentro De usted Es el peligroso Porque Jesús dice Que el que está en vosotros Es más poderoso Que el que está afuera Está hablando de eso Del que está dentro Es más poderoso Que el que está afuera Y dice Lo tomaron Lo metieron a la cárcel Y empezaron A cuidarlo Y el carcelero Recibe ese mandato Y los metió al calabozo Más adentro Más seguro Donde no se escape Como delincuente Pero no Ellos sabían Pablo y Sila Sabían Que eran hombres de Dios Y la escritura dice Pero a medianoche Mire que tremendo Pero a medianoche Después de haberlo azotado Estaban ya Se imagina usted Con su serida Porque el carcelero Le curaba las heridas Pero a medianoche En lo más profundo Orando Pablo y Sila Empezaron a cantar Himnos al Señor Usted La lógica del hombre No la entiende Hombre Latigado Golpeado Con para Porque eran brutales Soldados Y lo meten Con heridas Abiertas Y lo meten En el cepo En una cárcel Más húmeda La más abajo Y le ponen guardia Para que no se escape Y amarrado Con grillo En las piernas Y en las manos Estaba ahí Pablo y Sila Pero Ellos no empezaron A reclamar Mi querido hermano Ellos no reclaman Aprenda muy bien Que es ser cristiano No reclaman Sino que ellos Entonan un himno Y empiezan a cantar A Dios Agradecer a Dios Adorarle En medio de la prueba Y el gozo Empieza a fluir Y empiezan a adorar A Dios Adorarle Señor gracias Porque me pegaron Pero es por tu nombre Gracias Y adoran Y adoran Y en ese Adorar Movieron el cielo Escuche bien En ese adorar Movieron el cielo En favor de ellos Y dice Que en ese mover Del cielo Se estremeció Y los grillos Se cayeron Sabe Yo quiero decirle a usted Para Dios No hay nada Imposible Lo que el diablo Hace Dios lo hace Nuevo Y en medio De toda esa circunstancia Estos hombres de Dios Adoraron a Dios Gozo Perpetuo Él sabe A quien sirve Yo quiero hacerle Una pregunta En esta mañana ¿Usted sabe A quien sirve? Piénselo ¿Cuántas veces Usted ha reclamado A Dios? Por la circunstancia Por el trabajo Por el trabajo ¿Por qué no tiene esto? Por cosas Externas ¿Sabe? Mi querido hermano Nosotros tenemos que aprender De las escrituras Por eso están escritas Para aprender Que detrás de Pablo Dentro de Pablo Había uno Poderoso Que el que lo hacía cantar El que lo hacía Entonar Una canción A Dios El que lo estaba Sacando de esa Angustia A lo mejor Porque eran Porque eran hombres Pero el gozo De adentro Era más fuerte Que el dolor Que estaban sintiendo Mucho más fuerte Sobrepasaba En gran manera La carne Y Dios contestó Y movió El cielo Mi querido hermano El gozo No es igual Que optimismo No es igual O alegría El gozo Es un regalo celestial Que viene del cielo Por el Espíritu Santo Se lo regalaron Nos regalaron El gozo No le costó Ni a usted Ni a mí El Espíritu Santo Viene a morar Sobre su pueblo Y esto va creciendo En fe Esto crece en fe Dice La fe viene Por el oír La palabra de Dios Usted va teniendo Gozo ahora Porque está escuchando La palabra de Dios Y usted va sintiendo Como el Espíritu Santo Se va ardiendo En su corazón Porque va subiendo Porque el gozo Viene por La fe En otra palabra Hablamos de gozo Que no depende De las circunstancias La gente A veces Pobre gente A mucha Depende de las circunstancias Sabe Hay personas Que son alegres Optimistas Por naturaleza Son alegres Por eso que Hay muchas personas Que cuando usted Le ven ¿Dónde va usted? A la iglesia ¿Y por qué va a la iglesia? ¿A quién va? Voy a alabar al Señor ¿Está contento? Sí, algo Total hay que ir A alguna parte Eso no produce gozo Eso no convence Ni al diablo Porque cuando usted Va a la iglesia Adorar al Dios Que vive Y que se manifiesta Aquí Y que Dios Está aquí Yo sé que está aquí Usted tiene que venir Con ese gozo Permanente No con la carne No es como se levantó No Usted tiene que traspasar Todo lo que es carne Cuando alguien le pregunta ¿Dónde va usted? No, yo quiero ir a la iglesia A alabar al Señor Con mis hermanos Porque Dios Está conmigo Y está con mis hermanos Bienaventurados Los hermanos Juntos en armonía Porque Dios Enviará bendición Y vida eterna O sea, gozo Óleos de gozo Que nos bendice Y nos salimos contentos Y le contamos a la gente Tuvimos un culto Extraordinario Dios estaba ahí Pero también está aquí La amargura No es parte Del gozo del Señor Muchas personas Viven ciclos Etapas Difíciles En la vida Y de acuerdo A las etapas De la vida Es que Manifiesto Está en el gozo Le quiero poner Un ejemplo Oh, tengo alegría Señor Estoy contento Porque me compré Un auto Y al otro día Está triste ¿Y qué le pasa hermano? Bueno, estoy triste Porque me robaron el auto Se acabó el gozo ¿Estás comprendiendo? No estamos hablando De ese gozo Que está hoy Y mañana no está Ese gozo Es permanente El que le diga Lo que dice el Señor Lo que estamos hablando Que el otro gozo Que tiene el mundo Que se alegran Con lo que le dije al principio Una fiesta Un trago Una comida Mientras más grande Es el pedazo El bistec Que el asado Más contento estoy Pero todo pasa Todo se acaba La fiesta se acaba La comida se acaba El trago se acaba Pero los cristianos Se acaba Porque ese gozo No pertenece a la carne Ese gozo Pertenece al Espíritu Y el Espíritu Nos da el gozo Y la paz ¿Y cuándo nos da más paz Y más gozo? ¿Cuándo tengo más paz Y más gozo? Cuando yo paso más tiempo En el Señor En oración Mientras usted Más se acerca a Dios Más paz tiene Mientras usted Más se acerca al Señor Más gozo tiene Por eso es que Cuando usted ayuna Y baja el nivel de la carne Usted ayuna 24 horas Un ayuno seco Usted baja la carne Usted quiere abrazar A todo el mundo Usted anda contenta Contento ¿Por qué? Porque su carne bajó Vuelve a comer Su carne sube Y empieza la lucha Pero el gozo Debe permanecer Aleluya A veces el optimismo Y ese gozo Que uno cree Que la gente tiene Oh que contento Este vecino No tiene al Señor Pero a veces Más contento Que los cristianos Si pero es momentáneo Yo estoy seguro Que ese gozo Es carnal Porque aparte de eso Cuando vienen Las problemas Las depresiones La falta de trabajo Se le va el gozo Y usted ve al mismo vecino Enojado Tirando los platos Enojado ¿Por qué? Porque perdió el trabajo Ya se le acabó el gozo Por eso Ese vecino Es optimista Alegre Pero tiene un límite Los cristianos Son gozosos Estar siempre Gozoso Siempre Todos los días Gozoso Es que cuando tengo problemas Si Usted va a tener problemas Jesús lo dijo Pero de adentro Yo tengo ese gozo Que permanece Estoy triste Mire Yo quiero decirle algo A usted Cuando yo fui el año pasado O antepasado Al velorio Mi mamá Falleció Yo lo único Que tenía ganas De llorar Y me apretaba Mi corazón Porque más encima Tenía ganas Tenía que predicar Era mi mamá Era el que yo amaba Era la mujer de fe De oración cristiana Y partía Y estuvimos ahí Hasta que muriera Se alargó Y estuvimos casi Hace tres semanas Y mi mamá De repente Empezó A apagarse De la vida Y la angustia Me embargaba Pero había algo Dentro de mi corazón Que me producía gozo Yo tenía Una presencia Del espíritu Tan grande Pero yo lloraba Pero Dentro del gozo Mi carne se manifiesta Pero Mi espíritu Se gozaba Porque mi mamá Iba a un lugar mejor Pero no quiere decir Que no llore Quiere decir que El gozo de adentro Era más fuerte Y me traía La fortaleza Que yo tenía Y pasé la etapa Pude predicar Y después la dejé En el cementerio Bueno Dejé su resto Pero el gozo Siguió Mi querido hermano El diablo siempre Quiere quitarle el gozo Porque si le quita el gozo Usted fracasa Después de una campaña evangelística Que tuvimos En un lugar En un gimnasio Con mi esposa Y parte de aquí Nos acompañaron Y cuando veníamos de vuelta Teníamos gozo Había gente Que había sido tocada Sanada Y algunos aceptaron a Jesús Mi esposa cae De un puente De seis metros Y se quiebra la columna Por lo que no sabe Ella tiene Diez pernos en la espalda Y fierro y titanio Y cae abajo Y tuve que llevarla Al hospital Y dejarla ahí Y sin hacerle nada Ahí está Y cuando yo venía Para acá Paré en el camino Porque yo la amo a ella Y el Espíritu Santo Me habla Y me dice a mí No te preocupes Ella no va a morir Sino que el diablo A través de ella Te quiso botar a ti No te preocupes No va a morir Y yo sabía Que no iba a morir Y me vine contento Con gozo Obviamente Uno es el esposo Y ahí estuve Orando Hice una oración Hice una oración Señor Yo solo te pido Una cosa Si tú te vas a llevar A mi esposa Es tu voluntad Pero si tú La vas a dejar Yo solo te pido Que lo que el diablo Ha golpeado En ella Permite que Otras personas Se conviertan A Jesús Cuando prediquemos Cámbiame Eso Cámbialo El dolor Que yo siento Y el dolor Que siente mi esposa Cámbialo Por almas Que se conviertan Porque el diablo No puede quitar Mi gozo A pesar Lo que yo siento En mi carne El gozo No me lo va a quitar Porque el gozo Que yo tengo Me lo ha dado El Señor Y no es del diablo Porque es un don Del Espíritu Santo Ahora ella está aquí Está con pernos Bien afirmada Salta Y canta al Señor Y seguimos el camino Hasta cuando Dios Nos diga Cuando Nos separamos Así es la vida Pero el gozo No lo perdimos Mire Yo quiero tomar solamente ¿Cómo yo puedo ser libre Del optimismo? Un versículo más Y vamos a dejarlo Para el próximo domingo La otra parte ¿Me parece? No voy a alcanzar Pero tampoco Quiero seguir Porque siento que Hasta aquí Vamos a terminar La primera parte Del gozo Permanente Entonces yo quiero terminar Con un versículo ¿Cómo puedo ser libre De los ciclos De las etapas difíciles Que me toca vivir Para no perder el gozo? ¿Cómo yo puedo ser libre De esos momentos Donde estoy optimista Y me sale algo mal? Y lamentablemente Mi hermano querido Hay algunos Que le echan a tiro La culpa a Dios Dios no tiene la culpa En esto ¿Cómo pudo Pablo salir Del hoyo que estaba? ¿Cómo Pablo pudo Romper las cadenas? No podía Pero Dios Si podía Él puso su confianza En Dios ¿Cómo puede usted Salir de un problema Matrimonial Que no le está Produciendo gozo? Dios le está hablando ¿Cómo puede salir De ese problema? ¿Cómo usted puede Tratar de arreglar Su matrimonio Sin Dios Es imposible? Usted no lo va Arreglar jamás Sin Dios Usted se está Gastando Jesús dijo Bien claro El Espíritu Santo Ha venido Para ayudarle No ande solo Hay uno más poderoso Que el hombre En nosotros El Espíritu Santo ¿Cómo Dios Le va a traer Cuando usted cae En pecado? Usted dice No, no quiero ir A la iglesia ¿Por qué no quiero? No señor Venga Porque el Dios Lo quiere apartarle Porque si lo aparta Es como las ovejas Que la sacan del raíz La ponen en una esquina Es para darle El golpe final Para sacarla Del propósito El único Que puede Levantar Un matrimonio Los hijos Los problemas El único Que puede sacar Esa nube De tiniebla Que está golpeando Su casa Y presionándola Y se levanta Vamos a salir Mijito No te preocupes Si total Lo vamos a solucionar Y usted se levanta Y no soluciona nada Y sigue Y sigue Y el diablo sigue Hasta robarle Robarle la paz Y el gozo Cuando se le roba Jesús dijo bien claro Juan 10 El diablo venía A hurtar Robar Y matar Cuando le hurta El gozo Ya usted camina En la carne Conforme Conforme La circunstancia Le hurta El gozo Ya no hay paz En el hogar Y pasa La segunda etapa Le empieza A robar Empieza A robar Empieza A robar La felicidad De la casa Y usted como Amarillo Dice no Si vamos a salir Y usted sabe Que no va a salir Nada Usted no va a salir Jesús dijo No va a salir Sin mi Nada Podéis hacer No va a salir Entiende Usted se va a gastar Y no va a salir Y usted va a ver Su hogar Como se va destruyendo Como va cayendo Cayendo Y el día mañana El golpe final Le roba Se separan Usted dice Pero como Si no lo vi venir Si Es que usted Quiso hacer las cosas Al gusto suyo Y la escritura Dice bien claro Sin mi Nada Puedes hacer Nada Porque cuando usted Pierde el gozo Se torna usted Agrio Hasta con Dios Se revela con Dios Se revela contra su esposo Esposa Se revela contra sus hijos Se revela Se enoja No quiero que me hablen De Dios No quiero No me hablen de Él Pero si usted sabe Que lo necesita Porque lo que ve La otra gente Ve la parte de afuera Pero lo que pasa Por dentro Lo ve Dios Usted sabe Que lo necesita Porque en las nociones Te converta No se me haga Señor Como puedo volver Como puedo hacerlo Señor Como puedo Y hay una palabra Que dice Pero el orgullo Te pesa Para reconocer Que está mal La escritura Dice bien claro Primera Tesalonicense Capítulo 5 8 Dice Pero nosotros Que somos Del día Escuche bien Pero nosotros Que somos Del día Seamos sobrio 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 Usted sabe Lo que es sobrio O sea No tengo Ni una pizca De alcohol En mi cabeza Estoy sobrio Es más o menos Para explicarle Un ejemplo así Estoy sobrio Estoy atento Estoy cuerdo O sea Todos los cinco sentidos Me funcionan impecables Pero en el espíritu Está diciendo Pablo Estoy sobrio O sea Estoy Totalmente Consciente De la presencia De Dios Para tomar decisiones Y la escritura Dice así Pero No somos Del día Habiéndonos Vestido Con la Coraza De fe Y de amor Y con la esperanza De la salvación Como yelmo No somos Del día Por tanto Debemos vestirnos Con la coraza De que El yelmo La coraza De fe De amor Y con La esperanza De la salvación Como yelmo O sea Yo tengo que vestirme Con esa armadura Que habla en Efesios Ahora Pablo lo habla A los tesanolicenses Tengo que vestirme O sea Tengo que tomar mi fe Las armas del espíritu Para poder combatir En el día malo Porque el león Dice Pedro Anda como el león Rugiente buscando A quien devorar Desesperado Por votar a alguien Entonces ¿Qué hago yo? Me tomo de la esperanza De la salvación Y me lo pongo Como yelmo O sea Me protejo Esto ¿Y qué protejo? Protejo mi mente Porque ahí vienen Los demonios Te ponen pensamiento Te ponen celo Te ponen Desconfianza Te desanimas A través de los pensamientos Y empieza a quebrar Tus pensamientos Por eso Jesús Dice bien claro Y Pablo también dice Nosotros los cristianos Debemos tener La mente de Cristo Porque cuando usted Tiene la mente De Cristo Usted puede ponerse El yelmo De la salvación Y aunque venga Los dardos de fuego El maligno Usted decir No Porque yo soy cristiano El Señor está conmigo Y usted empieza A recitar la Biblia Cuando yo tengo La mente de Cristo ¿Y cómo yo puedo Tener la mente de Cristo? Leyendo la escritura Conociendo al ser El próximo domingo Vamos a hablar El gozo que crece Cuando descubro Que Dios contesta Vamos a llegar Hasta aquí ¿Cuántos tienen gozo En esta mañana? ¿Les gustó la palabra? El próximo domingo Vamos a seguir Fuerte Contento Y va a llegar contento ¿Ya? Porque usted se va a acordar De esta palabra En los momentos Triste Dice No Estoy triste ¿Cómo actuaría Jesús? ¿Cómo actuaría mi Señor? Bueno mi Señor diría No tengo lucha Contra carne y sangre Bueno ¿Cómo diría el Señor? Bueno La Biblia dice Cuando Satanás vino Le dijo Sabes te voy a dar Todo lo que Todos los reinos Para ti Porque lo llegó Penáculo alto Te voy a dar Todo lo que mira Es tuyo Pero si postrábame Adorares Jesús dijo No Así dice el Señor Solo al Señor Adorarás Y a Él Debe obedecer O sea Una mente Madura Por eso hay que madurar En Cristo Jesús Hay que crecer De victoria En victoria De triunfo En triunfo Hay que avanzar Hacia la madurez Doy gracias al Señor Que me permite Predicar y enseñar Para que usted avance Avance Que usted tenga Toma esta palabra Esta mañana Y dice No yo voy a avanzar En el gozo del Señor Porque nunca El Señor Le va a dar algo mayor Que usted no pueda llevar Y si lo ha permitido Es porque usted Tiene que revisar Por qué Si es el Señor O lísimamente Su conducta Mundana Así de simple Después No me quiero meter En la otra parte Del mensaje Va a estar re bueno Así que venga El próximo domingo Le invito Que el Señor Póngase de pie Vamos a orar Y vamos a agradecer Al Señor Por su palabra ¿Le parece? Amén